La, 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 la A todos en general yo les quiero dedicar Mi sabroso guaguancó que sé que les va a gustar A todos en general yo les quiero dedicar Mi sabroso guaguancó que sé que les va a gustar Con ritmo de congas también de timbal El bajo y el piano trompeta y bongón Y como si fuera poco un servidor que les va a inspirar Para que todito junto mi guaguancó vengan a gozar Que vengan a gozar mi sabroso guaguancó Que vengan, que vengan, que vengan los pollos ahora Para que bailen mi guaguancó sabrosito Que vengan a gozar mi sabroso guaguancó Guaguancó, guaguancó, corromillare Dale que dale a mi guaguancó pa' que gozcan Que vengan a gozar mi sabroso guaguancó ¡Gózalo! ¡Dale, currille! ¡Ajá! Que vengan a gozar mi sabroso guaguancó Que vengan a gozar mi sabroso guaguancó Oye, lo es que son de ruido y timbal Tanto mi universidad le va a tocar a los pollos Que vengan a gozar mi sabroso guaguancó ¡Llévalo! ¡La, la, 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 la ¡Llévalo! ¡Llévalo! Gracias por ver el video.